Todos los días se produce medalla y se lleva directamente a los diferentes establecimientos alrededor de todo Puerto Rico. Así que Fresh no es solo Fresh, la frescura del producto. Lo que queremos es enaltecer en los próximos meses y a lo largo de la campaña, la frescura de la cultura que tiene el país. Básicamente mañana la producción en cervecera corre medalla, como básicamente corre todos los días que llega a los diferentes puntos de la isla y de ahí salen guaguas a diferentes puntos de Puerto Rico. Entonces vamos a repetir estas activaciones durante los próximos fines de semana, durante lo que resta del año. Y básicamente la gente va a poder disfrutar cerveza acabada de envasar, que es básicamente lo que pasa todos los días en Puerto Rico. Estas activaciones las vamos a estar replicando en diferentes puntos de la isla, pendientes de las páginas de medalla en Facebook, medalla en la isla de Instagram, Snapchat.